¿Cómo impacta la desnutrición en pacientes con enfermedades graves? Sociedades científicas, pacientes, representantes políticos y expertos clínicos se han reunido en el Congreso de los Diputados en una jornada para advertir del impacto de la desnutrición en pacientes con cáncer, enfermedades neurodegenerativas y renales. Bueno, el objetivo es muy claro y principalmente es concienciar y sensibilizar a la sociedad y también principalmente a los grupos políticos. Es muy importante que los grupos políticos, que toda la sociedad en general, conozcan la problemática de los pacientes crónicos con un problema de desnutrición relacionado precisamente con su enfermedad y cuáles serían las soluciones para abordar este problema. La desnutrición relacionada con la enfermedad afecta a uno de cada cuatro pacientes, uno de cada tres en pacientes oncológicos y tiene alta prevalencia en el medio hospitalario y comunitario. El impacto de la desnutrición en el paciente con cáncer es muy importante y afecta a múltiples esferas. En primer lugar, impacta la supervivencia. Los pacientes con desnutrición tienen peor supervivencia que los pacientes no desnutridos. En segundo lugar, impacta la calidad de vida. Y en último lugar, podríamos decir que también impacta la esfera social, psicológica del paciente. Bueno, la desnutrición relacionada con la enfermedad es una condición clínica transversal que puede aparecer en cualquier momento de la evolución de una enfermedad, en cualquier momento etario y en cualquier momento evolutivo de la enfermedad. Y en muchas ocasiones condiciona la evolución de esa enfermedad, aumenta la morbid mortalidad de los pacientes, condiciona una peor calidad de vida para los pacientes. Y tenemos mucha evidencia científica de todo esto, además de aumentar el coste sociosanitario, las estancias hospitalarias. Durante la jornada, los participantes han debatido sobre la atención sanitaria a esta patología, la concienciación social, las barreras regulatorias y han sugerido una batería de mejoras. Centrar el diagnóstico de la desnutrición como causa que requiere tratamiento. Es decir, una persona tiene desnutrición, desnutrición grave, que además tiene una condición, por ejemplo, un tumor, una enfermedad neurodegenerativa, que sabemos que en esta enfermedad el tratamiento de la desnutrición mejora los resultados clínicos. Y atender específicamente al tratamiento de la desnutrición en determinadas condiciones o patologías en las que se ha demostrado que el tratamiento es eficaz. Y además hacemos un especial hincapié en que se debe diagnosticar adecuadamente la desnutrición. Además, los expertos recuerdan que a pesar del importante papel que desempeña la nutrición médica especializada, no siempre se incluye como parte del tratamiento que reciben estos pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!